Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que hoy en día Edi estuvo como invitado Mateo del desafío 2023. Se habló de Kevin, que olímpico antes de irse comentó que Kevin no tenía rival. Los presentadores e invitado comentaron que efectivamente Kevin es un participante muy fuerte, que sobresalen casi todas las pruebas, pero que la competencia aún no se ha acabado y todavía queda mucha tela por cortar. De hecho, el invitado comentó que Alejo no le cae bien por su forma de ser, que maneja una mala vibra, aunque diga las cosas de frente. Comentaron que Natalia sigue en carrito y sobre todo que ha tenido mucha suerte, ya que han salido muchos participantes muy buenos y ella aún sigue ahí, ya que Natalia criticó mucho a Santi estando en un nivel muy bajo. La Linde comentó que definitivamente Natalia está ahí por tener mucha suerte. También se habló de Guajira, que es muy competitiva y quiere que los participantes hagan lo que ella dice. Dicen también que olímpico se puso el chaleco el solo y que veían a Karen como ganadora. ¿Será que la misma producción la sacó? ¿Ustedes qué piensan? Por su parte, también comentaron que a Guajira se demoró mucho durante la prueba de sentencia y hambre y confirman que Kevin es muy fuerte, que siempre sobresalen las pruebas y tiene muchas probabilidades de ganar. Mateo revela, luego que Kevin se ganara este desafío 20-24. De hecho, también comentan que a Guajira le gusta a Kevin y está celosa de Natalia. Por esa razón le pregunta tantas cosas a Kevin de Natalia para ver qué aptitud tiene. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!